Música El jueves 5 de octubre, nuestra universidad fue anfitriona de una mesa denominada Espacio de Reflexión, Universidad y Territorio, Objetivos y Desafíos, en la cual los tres primeros candidatos a concejal del distrito expusieron sus opiniones sobre la universidad pública, su vínculo con la formación de profesionales, el desarrollo productivo local, entre otros temas. A través de proyectos concretos, realmente lo que vamos a pedir específicamente es que la universidad tenga el financiamiento necesario. Hoy la universidad está con un presupuesto muy escaso, el 97% del presupuesto se utiliza para pagar los docentes y el 3% queda para gastos operativos. Quiere decir que la universidad necesita mucho más que eso para poder seguir desarrollándose. Espectacular, muy contento también de poder tener un lugar para charlar sobre la educación pública, gratuita y de calidad que queremos para Florencio Varela, para la región, y felicitar a la nueva universidad y a las autoridades por haber organizado este encuentro, que me parece que además es histórico y es muy valioso que puedan hacerlo, que podamos intercambiar. La universidad para nosotros es una herramienta importante, porque a partir de empezar a estudiar es como que los chicos van fijando su identidad y muchas veces aquellos que no luchan por algo, no conocen una idea de lo que es la educación, es muy difícil que cuando sean grandes puedan luchar por una causa que no conocen. Para nuestra universidad, en rigor, era una prueba de fuego, pero necesaria, en el sentido que creo que un papel que tienen que tener las instituciones de educación superior es justamente constituirse en ámbitos de reflexión, de discusión. Bueno, creo que se logró. Es cierto que las preguntas que habíamos elaborado están muy centradas en el tema universidad y no tanto en la temática global que es de cada uno de los candidatos. Pero nos parecía que ese elemento, fijarse primero en la universidad, después universidad y desarrollo local, después universidad y consejo deliberante, atendía a los intereses nuestros como institución y también a la de los candidatos. Esto ha sido una primera vez que creo que ha salido bastante bien, hubo una cantidad de gente importante, los candidatos de las tres fuerzas que tuvieron más votos en las PASO, hubo un buen clima, un poquito picante, pero bueno, eso le dio un poco de color, creo yo. Espero que sí, esto sea, digamos, el comienzo de una historia, que la UNAG pueda tener un lugar muy especial en la discusión de la política de la zona. La idea era, en esta primera instancia, evitar un debate y si no, más bien escuchar posiciones respecto a cada uno de los ejes que fuimos planteando, que se fueron desarrollando de manera ordenada. Creo que al final salió muy bien, que todos pudieron hablar, todos pudieron dar sus puntos de vista, sus reflexiones y bueno, me parece que con eso cumplimos para la universidad algo muy interesante. Cada uno sabe lo que dice y a las palabras nos abocamos. Fue muy positiva porque nosotros esperábamos este resultado. Primora Cordura, bien, nosotros lo que más intentamos es que dejaran exponer a los candidatos. Con el objetivo de promocionar la oferta académica 2018, entre el martes 3 y el jueves 5 de octubre, se realizaron las jornadas Universidad a Puertas Abiertas, organizadas por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio, el Instituto de Estudios Iniciales y la Unidad de Asuntos Estudiantiles del Centro de Política Educativa. Bueno, la idea de armar estas jornadas tiene que ver con la difusión de la oferta académica 2018, abrir las puertas de la universidad para todos los estudiantes de nivel secundario, que están terminando este año su secundario. Y bueno, la idea es que conozcan la universidad, la vean en funcionamiento, conozcan las distintas carreras que ofrecemos, hay talleres de las diferentes carreras, hay actividades culturales, tenemos también este año el tráiler de Descubrito Energía de YPF. Bueno, la propuesta es que el estudiante venga, conozca la universidad y se vaya con ganas de volver. Viene todo muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Esta fue una experiencia distinta en el marco, digamos, de las actividades que siempre desarrollamos previo a las inscripciones, ¿no? Siempre estamos esperando estudiantes y en los años anteriores lo que hacíamos era ir a visitar las escuelas, armábamos equipos de profes que daban charlas en las escuelas y esta vez quisimos hacer distinto, ¿no? Creo que también tiene que ver con que nos sentimos más seguros en casa, como quien dice. Entonces organizamos una actividad que tiene que ver con que los estudiantes vengan, los aspirantes, digamos, vengan a ver la universidad. Tienen una charla de bienvenida, les contamos algunas cosas generales de la universidad y organizamos una serie de talleres con docentes de las distintas carreras y de las distintas materias. Entonces los estudiantes se contactan directamente con los profesores de las disciplinas o de las carreras que suponen que quisieran estudiar. Es toda una experiencia para nosotros. Estamos muy contentos con la aceptación por parte de las escuelas, o sea, hay mucho entusiasmo por conocer a la universidad. Los distintos institutos, el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Ciencias de la Salud, el Instituto de Ciencias Sociales, ofrecen además talleres de distintos tipos, desde Ingeniería, Ingeniería en Petróleo, Relaciones de Trabajo, RCP, como para brindar una actividad y que los chicos sepan, bueno, de qué se tratan las carreras que nosotros brindamos acá y eso también ha levantado mucho entusiasmo. Y el Departamento de Orientación Educativa está brindando por día talleres de orientación vocacional y también invita a que participen de otras actividades también de talleres o de consultas que empiezan a darse septiembre, octubre y noviembre. Del 17 de octubre al 17 de noviembre estará abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2018 en la UNAJ. Los interesados deben ingresar a la página de la universidad www.unaj.edu.ar, completar el formulario de preinscripción y desde el mismo formulario elegir turno para traer la documentación solicitada. El miércoles 4 de octubre, ante un auditorio colmado, el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbisky, presentó en nuestra universidad su libro sobre Milagro Sala, La libertad no es un milagro. Esta actividad fue organizada por la Carrera de Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El libro es una investigación sobre la historia de la Tupac Amaru, es una biografía de Milagro además y es una radiografía de los problemas sociales de la provincia de Jujuy y de la ofensiva patronal y de los políticos servidores del gran capital en contra de esta mujer que organizó la rebeldía de la gente más vulnerada de la provincia de Jujuy y que llegó a niveles de organización muy grandes y realizó una obra extraordinaria desafiando todos los poderes y todas las convenciones. Y no le perdonan, no le perdonan que es mujer, que es india, que es organizadora social y que desafió al bipartidismo justicialista radical al servicio del poder económico del ingenio Ledesma y que nunca claudicó, ni siquiera ahora en la situación actual. Verbisky fue recibido en el rectorado por el vicerector Hernando Medina y por el intendente a cargo de Florencio Varela, Andrés Watson, junto a docentes, estudiantes y militantes sociales. También participaron del panel de presentación el coordinador nacional de la organización Tupac Amaru Alejandro Coco Garfagnini y el coordinador de la carrera de trabajo social Astor Mazzetti. A raíz de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvieron que dejarla salir de la cárcel donde corría peligro su vida según dijo la Comisión Interamericana y trasladarla a una vivienda. Pero no le ahorraron humillaciones y convirtieron esa vivienda en una cárcel. La Comisión Interamericana dictó una medida cautelar que dice que tiene que estar en libertad y alternativamente puede estar en presión domiciliaria o con control electrónico. El gobierno nacional está incumpliendo esa medida. Nosotros desde el CELS hemos denunciado eso a la Comisión Interamericana que en estos días ha hecho saber que observa con preocupación la situación y ha dejado constancia que el gobierno argentino no está cumpliendo con su obligación internacional. En los próximos días la Comisión Interamericana va a tener una reunión, una sesión en Uruguay y esperamos que se produzca una nueva comunicación con el gobierno argentino. La Comisión ha dicho que está esperando conocer los fundamentos del juez que decidió devolverle a la prisión, pero ya ha adelantado que eso no es lo que la Comisión dispuso. El martes 10 de octubre en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se realizó la presentación de la muestra itinerante del Museo Sitio de Memoria ESMA Walsh en la ESMA, Testimonios y Documentos. Con la participación del rector, licenciado Ernesto Villanueva, se realizó una conferencia a cargo del intelectual Eduardo Fosami y Alejandra Naftal, directora del museo, con la que quedó inaugurada esta muestra que estará abierta al público hasta el 15 de diciembre. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. En primer lugar, es casi obvio decirlo, Rodolfo Walsh es uno de los grandes escritores argentinos del siglo XX, seguramente de los más grandes. Fue un ejemplo de lo que puede ser el compromiso político de un intelectual. Rodolfo Walsh es el autor de la Carta a la Junta Militar. Y la Carta a la Junta Militar no solo es un texto notable, por su concisión, por esa prosa tan precisa, tan despojada, la capacidad para, en pocas páginas, hacer todo un cuadro de, por un lado, del proyecto de la dictadura que hacía un año recién que se había instalado, cuando él escribe su carta, sino también denunciar ese cuadro de represión. Ha quedado como el texto que, naturalmente, todos asociamos con la dictadura. Es decir, es un texto que se lee en todos los actos, que se recuerda a los desaparecidos, que se lee todos los 24 de marzo, y que me parece que va a quedar en la historia argentina como uno de los grandes textos de la literatura política. Y eso creo que le asegura a Walsh un lugar en la historia que por muchos otros motivos también merecería. Esta muestra está basada, sobre todo, en tratar de rescatar los últimos momentos de Rodolfo Walsh, que llegó al centro clandestino herido después de haber sido secuestrado en el barrio de San Cristóbal, en la capital federal, y un grupo de tareas lo secuestra y lo lleva herido a este centro clandestino. Y bueno, lo que tratamos de rescatar son esas últimas horas de él a través de las voces, los sobrevivientes que cuentan lo que pasó ese día. A través de la compañera de Rodolfo Walsh, Lilia Ferreira, y a través de un sobreviviente de la ESMA, Martín Gras, podemos dar cuenta que Rodolfo Walsh estaba escribiendo un cuento que se llamaba Juan se iba por el río, y que cuando lo secuestran él y al día siguiente van a la casa de él, roban todos sus papeles, entre ellos ese cuento desaparecido. Lo que tiene esta muestra es que hay un diálogo audiovisual a través de los testimonios que dan Lilia Ferreira y Martín Gras en los juicios, donde entre los dos pueden reconstruir este cuento que así como nos desaparecieron a Walsh, también nos privaron a todos los argentinos y argentinas de toda su obra. El viernes 6 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se presentaron las bandas El Hoy y El Clavo en un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Dentro del repertorio, hoy estamos con algunos temas, canciones también, de lo que era ese disco, canciones que conocía por la gente y de lo nuevo, bueno, la banda fue tomando un poquito más de poder, al estilo de punk y mezclándolo con el rock y algunas cosas, también melodía que mantiene de lo que era el inicio, ¿no? La verdad, esto es muy importante, aparte es un lugar muy hermoso y está bueno que la gente, la familia, como mucha gente, como nuestros hijos, tampoco nos pueden ir a ver a la noche, está bueno que hoy vengan la familia, nuestros tíos, nuestros viejos, o sea, es muy lindo lo que están haciendo y esto está bueno, está bueno para la banda. Nosotros este año, justo ahora en octubre, estamos cumpliendo los nueve años de la banda y bueno, nada, con mucha expectativa hoy que vamos a tocar acá en la Universidad de Varela. Estamos presentando un disco llamado La, que fue producido por Edu Smith, que fue cantante de árbol, del cual estamos muy orgullosos y estamos de alguna manera u otra despidiéndolo al disco, hace un año que lo grabamos y ya estamos nosotros empezando el tercer disco de hoy. Así que, bueno, y también presentando unos simples que estamos haciendo en homenaje al rock nacional, así que súper contentos. Súper agradecidos, la realidad es que nos parece una muy buena iniciativa esto, de que sea gratuito, de que la gente venga y que pueda ver cosas nuevas, que por ahí pueden llegar a engancharse con alguna cosa que uno hace y nosotros vamos a tratar de dejar todo en el escenario para que la gente se vaya contenta. ¡Gracias! Súper agradecido a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.